Hola, soy Teófilo Peralta. Soy psicólogo, terapeuta familiar, terapeuta sexual de pareja y psicopedagogo y maestro de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Hemos creado un espacio para darle participación a los estudiantes que ellos puedan hacer recomendaciones en base a los conocimientos que van adquiriendo en la formación, en este proceso de formación de su carrera como psicólogos. En esta oportunidad, le corresponde el turno a... Ama a tu familia en tiempos de crisis. Las familias comprenden las primeras organizaciones e instituciones de la sociedad. Lugar ideado para llenar de amor y tranquilidad a cada uno de sus miembros. Hola, mi nombre es Diana Carolina Almonte, estudiante de grado de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Vengo a hablarte del tipo de afrontamiento que es necesario aprender para convivir con las diferencias personales y los daños psicológicos presentados por el largo tiempo en distanciamiento social y la larga convivencia en el hogar, producto a las medidas de prevención para evitar el riesgo de contagio del COVID-19 o coronavirus. Las familias están sujetas a experimentar estrés psicológico cuando tienen que enfrentar un cambio inesperado o poco usual, tal como una enfermedad atemorizante o la muerte de uno de sus miembros. Es probable que también presenten fobias, entre ellas la fobia social, guiada por el miedo intenso a estar en sociedad para no contagiarse de este virus. Y en otros casos, están episodios de ansiedad que se presentan por las grandes cantidades de informaciones que en ocasiones, más que aclarar, pueden llevarnos al descontrol emocional. Algunos miembros de la familia resultan ser más vulnerables frente a eventos en la vida. Esta situación puede mejorar, aumentando los lazos cálidos, la confianza y la prudencia hacia aquellos miembros que no tienen las mismas fortalezas que los demás, ya sea por su edad, su nivel de desarrollo emocional y su estado físico de salud actual. He visto imágenes y he escuchado frases de cansancio hacia la compañía de la esposa o el ánimo de los hijos. Te hago esta pregunta. ¿Has pensado en la importancia que tiene el pertenecer a una familia que te sirva de apoyo en el momento en que más lo necesite? El hogar es el lugar donde, junto a los demás miembros, puedes enfrentar esta situación. Aprender a adaptarse y modificar este proceso puede resultar en bendición. Valora lo esencial en tu vida y prioriza aquellas cosas que te importan. Tal vez les haga falta la vida laboral, universitaria o aún la vida social. Pero recuerda, las personas más importantes se encuentran justo a tu lado. Pensemos en aquellas personas que les ha tocado un adiós o un hasta luego inesperado. Aunque no existen fórmulas mágicas para enfrentarse a los cambios que existen, existen herramientas que como familia puedes aplicar. Primero, cuida tu salud emocional. Solo ve y escucha informaciones fidedignas acerca del tema del coronavirus. Segundo, compartan experiencias del día a día. Jueguen juntos y practiquen algún ejercicio. Lean un buen libro y preocúpense los unos por los otros. Y por último, mantenga un buen equilibrio en los cuidados, con la finalidad de no llegar a perder el equilibrio de nuestras emociones. Y lleguen a extremos que le provoquen daños psicológicos. Se despide Diana Carolina Almonte, estudiante de grado de Psicología Clínica de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA. Este es un mensaje de apoyo e intervención en crisis, con el propósito de ofrecer ayuda en momentos de pandemia mundial. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.